A las 6 de la mañana y 59 minutos, iniciamos ya, hemos adelantado un poco la sesión de la clave política, poco a poco la tenemos que adelantar sobre la 7 debido a que se inició ya con la carrera política, la carrera hacia la alcaldía, hacia la gobernación, hacia la asamblea y consejos en el municipio o no, en todo el departamento de Arauca o en todo el territorio, porque ya estamos en plena campaña política sobre las elecciones regionales. Pues la verdad que hoy tenemos un candidato a la alcaldía de Arauca en nuestra mesa de trabajo, un joven araucano, profesional, hijo también de políticos y que han sido alcaldes del municipio de Arauca. Se trata de Camilo González Baroni, quien es hijo del instinto Goyo González, Gregorio González, pero aquí en Arauca lo conocíamos como Goyo González y también de doña Iliana Baroni, ambos alcaldes de la capital de Arauca. Camilo, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta sesión de la clave política a través de nuestras redes sociales. Se inició ya la carrera atlética, llamo yo hacia las alcaldías y gobernaciones, consejos y asamblea, pero muchos me preguntaron, bueno Camilo, ¿por qué toma la decisión usted de aspirar a la alcaldía de Arauca? Muy buenos días. Bueno, buenos días Carlos y buenos días para la mesa de trabajo, buenos días para todas las personas que se encuentran en estos momentos conectados a través de su programa. Camilo González es un muchacho que llega a tomar la decisión de aspirar a la alcaldía de Arauca. Primeramente, Carlitos, porque la mega obra por la cual se inmortalizó mi señor padre fue el dique vía y desde hace 32 años, Carlos, no se le invierte un solo recurso, un solo peso, solamente se le hizo un mantenimiento y una pavimentación que logré cuando yo fui concejal en el 2012, 2015 y la hizo el gobierno del doctor Facundo Castillo por medio de una acción popular que intercusimos nosotros, porque es que el dique vía aparece como un muro de contención dentro del PBOT y por esa razón ha sido muy complejo invertir en los recursos. Entonces nace ese sentimiento, nace ese compromiso de aportar algo, de llegar a trabajar y no solamente por el tema del dique y las inundaciones, sino porque, Carlos, estamos cansados de lo que estamos viviendo en nuestro municipio de Arauca. Arauca ya no aguanta más, Arauca está reventado, hay una desesperanza, hay una desolación, hay una tristeza, estamos huérfanos, Carlos, no tenemos gobierno y eso tiene en jaque nuestro comercio y todos los sectores sociopolíticos de nuestro municipio de Arauca. Y de ahí nace entonces esa idea de aspirar, de poner nuestro nombre a la alcaldía de Arauca para poder hacer un trabajo por nuestro municipio. Bueno, Camilo, usted lo acaba de decir muy claramente sobre el tema de empleo. Yo siempre he dicho que Arauca no la pueden comparar con esas grandes ciudades, en el tema del desempleo siempre estamos ocupando los primeros puestos. Arauca solo tiene dos fuentes de empleo que es, yo lo he llamado mamalcaldía y papá gobernación. Así es. Y los entes descentralizados, pero muchos estarán esperando, bueno, Camilo, ¿qué propuesta tiene para generar empleo cuando sea el alcalde de Arauca? Bueno, Carlitos, nosotros estamos llevando una propuesta muy interesante, es una propuesta ambiciosa, pero es una propuesta que es realmente la única fuente o la única forma que vamos a tener nosotros en Arauca de poder llegar a alcanzar un gran índice de generación de empleo, pero no solamente eso, Carlitos, sino que nos va a permitir también de una vez por todas industrializar Arauca. Y es que, si bien es cierto, hay que descentralizar el empleo o la fuente de empleo de los entes gubernamentales, lo que es solamente, como usted lo acaba de decir, Arauca tiene, el municipio de Arauca tiene Encerpa, tiene la S, Alvarado que son, y la alcaldía, que son las únicas fuentes de empleo, pero también hay que jugarnos los carritos con el tema en el sector agropecuario. Dentro de mi gobierno está contemplado apostarle al campo, apostarle a esas alianzas comerciales con otros municipios, otros departamentos, por lo menos el frigo matadero que está su utilizado. Ya le tenemos unos aliados comerciales como es la alcaldía de Cota, en donde un kilo de carne vale 38 mil pesos y nosotros le podemos poner la carne a ellos en canal a 20 mil pesos, mientras que acá la estamos comprando a 14 mil pesos en canal, allá la podemos vender en canal a 20 mil pesos. Pero también apostarle al campo, a la agricultura, pero hay algo más bonito que me va a permitir industrializar Arauca y es que estamos ya trabajando, Carlos, para que Arauca esté incluida dentro de la resolución del proyecto de ley en el Ministerio de Hacienda que ha beneficiado Amazonas, San Andrés y el Guaviare. Y que Arauca se quedó, y hoy lo voy a decir públicamente, que Arauca se quedó por fuera por la negligencia del alcalde Benjamín Socadagüí, que nunca envió los papeles para que fuéramos incorporados en esa ley que exime durante ocho años el pago del 19% del IVA a los comerciantes y a las personas que radican en esos departamentos y en esas ciudades. Yo me voy a dar la pela en eso, Carlos, para que podamos nosotros entrar y poder ser eximidos del IVA y eso nos permita que nuestros comerciantes puedan dejar de pagar IVA y se conviertan en un comercio ordinario para volverse distribuidores, mayoristas. Nos volveríamos como una isla como Margarita o como Puerto Ordaz, donde todo el mundo en Venezuela, los colombianos iban a comprar porque estaban en el centro del IVA y eso nos permite industrializarnos, Carlos, porque como alcalde yo haría la gestión y nos traeríamos a la industria automotriz, la Toyota, la Kia, la Chevrolet. Vendrían los hermanos venezolanos a comprar los carros y se exportarían. De una vez por la adianza se hace la gestión. La maquinaria agrícola también. Nos traeríamos los almacenes como Masifurbus o Cubota. Bueno, Cubota ya tenemos, pero un New Holland, un Zucay, a escalas grandes. Pero eso nos permitiría convertirnos en el atractivo, porque es que Arauca en estos momentos no es atractivo para nada. Aquí solamente viene la gente de Salavena, de Arauquita y de Tame a trámites como la DIAM, como el pasaporte, como diligencias así personales. Pero comercialmente no somos atractivos para el departamento de Arauca y nos toca convertirnos en un atractivo para poder entrar a generar todo eso y poder industrializar Arauca. Entonces eso permitiríamos, Carlos, que al crecer podamos generar mucho más empleo. Mitigar ese 30.7% de desempleo que tiene el municipio de Arauca a la fecha de hoy entrar a bajar esos índices. Pero lo otro también es que podemos industrializar Arauca, podemos crecer y nuestros comerciantes y toda la gente va a poder hacerlo. Ahora, otra cosa que quiero tocar, Carlos, que también permite que no haya un empleo y es que en Arauca los comerciantes no trabajan, sino que luchan para sobrevivir. No hay un comerciante en el municipio de Arauca que se esté capitalizando por los altos costos que implican la energía. Dentro de mis propuestas está entrar directamente a venderles energía a los comerciantes en bolsa por medio de Arauca Iluminada, que fue una figura que creó la administración municipal. Pero ha funcionado. Ha funcionado. Y eso, eso, eso realmente ha permitido demostrar que en Arauca hay que ponerle dolientes a las empresas, que lo público y lo que siempre emana de lo público nunca va a tener un doliente, Carlos. Y por medio de esa figura yo puedo entrar a vender luz al comercio en bolsa y así vender la luz más económica para que el comerciante deje de pagar esos altos costos de luz y pueda empezar a capitalizar su negocio. Porque es que, yo lo digo, el del restaurante Fuego pagaba 2 millones 800 mensuales, el señor de Aguas del Diamante paga 28 millones de pesos mensuales, el señor del Hotel Verano Plaza paga entre 25 y 32 millones de pesos. Y si así sigo, hay una lista enorme de todos los comerciantes que trabajan para pagar la luz y los empleados, pero nunca tienen o les queda para capitalizarse. Algo que usted ha tocado es muy importante sobre el tema de la energía, Camilo. Muchas viviendas, de pronto usted ahorita en la campaña se da cuenta, algunas viviendas de algunas personas han tomado la decisión de, bueno, voy a mitad de la casa, voy a colocarle panel solares, pausame un poco la energía. Pero la verdad es que la energía está por las nubes en Arauca y ojalá se le pueda dar a usted ese proyecto tan importante para la capital araucana. Pero muchos me preguntan, Camilo, ¿qué tiene en materia de seguridad? Porque muchos dicen, no es que a Arauca no podemos ir porque hay guerrilla, pero si van a Tame, a Saravena, todo el departamento hay guerrilla. Es más, yo quedo aterrado que Tame tiene dos de uno y dicen que a Arauca no vienen porque hay guerrilla. Entonces, es gestión para que vengan los inversionistas, pero hay que también gestionar y garantizarle seguridad a estos inversionistas en la capital de Arauca. ¿Qué tiene usted en su programa de gobierno? Bueno, Carlos, Camilo González, Goyito, como todo el mundo me conoce, es una persona que va a generar institucionalidad. Y cuando un gobernante representa institucionalidad, genera una tranquilidad y genera convicción para invertir en nuestro municipio. Nosotros sabemos que estamos en el medio de un conflicto armado y aparte del conflicto armado que estamos viviendo, tenemos muchísimas cosas en materia de seguridad que nos están perjudicando. Tenemos habitantes de calle, tenemos delincuencia, pero esa delincuencia es orquestada por la problemática que tenemos en los guires, de donde están manipulando el robo, en donde están manejando el tema de la drogadicción, de donde están manejando muchísimas cosas que lo que está haciendo es perjudicar Arauca como una ciudad, un municipio en donde debe haber tranquilidad. Mi compromiso es claro, Carlos. Yo voy a ser un alcalde que va a defender lo institucional, que va a fortalecer a las instituciones por la 418, que le vamos a garantizar más policías a nuestro municipio para que haya más tranquilidad por parte de los araucanos. Pero también mi compromiso es radical al momento de entrar a combatir el flagelo social y la descomposición social que estamos viviendo oscartada por los guires. Y yo sí, hoy, con seguridad le digo a los araucanos de que ese flagelo que nos está trayendo habitantes de calle de todas partes de Venezuela, ese flagelo que estamos viviendo de delincuencia, de inseguridad. Porque es que, Carlos, aquí se roban una moto y van y hablan con el jefe que hay en los guires y le cobran 500 mil pesos y le entregan la moto a la persona que se la robaron. Allá ya hay fosas. Hay negocios. Hay fosas para desaparecer gente. Y qué pasa entonces con los organismos o con las administraciones que no han tomado realmente cartas en el asunto y que de ahí se emanan muchísimos problemas sociales que están afectando al municipio de Arauca. Ahora otra cosa, el avijeato, Carlos. ¿Cómo es posible que nuestros ganaderos estén pensando en vender su finca, en vender su ganado porque están cansados de que no haya garantías para ellos? De que cada rato les roben sus novillas, sus mautes que son los producidos del año, su ganado macho, le roban sus vacas y no tienen un doliente, no tienen un representante que realmente salga a decirle a los ganaderos, señores ganaderos, cuenten con el apoyo del alcalde y vamos a fortalecer la institucionalidad con el ejército en la sabana para que el avijeato no siga deterioreando el patrimonio de nuestros ganaderos. Tras de que no tenemos una economía sostenible, Carlos, y estamos dejando que nuestro gremio, lo que nos queda de Arauca, lo acabe la delincuencia. Los comerciantes víctimas de robo, los ganaderos víctimas de robo, todo el mundo está siendo golpeado por la ola de ladrones y Arauca sin dolientes. Hay que llegar a la administración para traer de manera conjunto, fortaleciendo las instituciones por la 4 y 18, pero teniendo carácter y fijando posiciones duras frente a todos esos flagelos sociales que están afectando a nuestro municipio. Camilo, usted tocó un tema muy importante, el de la cancha de los güires. Yo le voy a dar una noticia sobre la cancha de los güires. La cancha de los güires hay ya una orden de desalojo. El señor Benjamín Socahuí leyó miedo. El actual alcalde parece que también leyó miedo. Solo necesitan firmar que un inspector de policía firme ese desalojo. Según lo que nos decía César Valderrama, era que antes que finalice este año se tiene que hacer ese desalojo. Si no se hace en esta administración, ¿usted lo va a hacer como alcalde? Bueno, primero el problema jurídico que va a tener el alcalde por no hacerlo, hay un desacato y nosotros sí vamos a hacerlo, Carlos. Es que en Arauca necesitamos una persona comprometida y esas decisiones puedo hacerlas, Carlos, porque yo soy una persona independiente. Nuestra campaña es una tercería que ha venido vendiéndose a la gente como la campaña de las maquinarias. Yo no tengo una maquinaria, yo no tengo a los administradores del horario público haciéndome campaña, ni obligando tampoco a los empleados a que voten por sus candidatos. Nosotros somos un grupo de personas que estamos generando esperanza en nuestro municipio de Arauca. Por esa razón, Carlos, yo sí puedo llegar a tomar mis decisiones, porque no llego con padrinos políticos ni tampoco con compromisos que puedan coactar cualquier decisión que toque hacer cumplir del gobierno. Y claro, si a mí me dan la oportunidad, si a mí me dan una orden, yo la voy a cumplir, Carlos, porque yo voy a ser padre. Tengo a mi esposa con dos meses de embarazo y yo sueño con que en Arauca, en un futuro, podamos tener o construir por lo menos una nueva sociedad. Una sociedad que pueda garantizar el espacio libre para nuestros jóvenes, que pueda garantizar la seguridad para nuestras personas, que pueda garantizar todo lo que realmente queremos y anhelamos. Ahora, en estos momentos, no podemos ir a ningún lado porque tenemos a los jóvenes consumiendo vicio. Usted va a la manga de coleo... Oye, están utilizando otra sustancia que se están inyectando. Sí, usted va a la manga de coleo vieja, en donde la escuela de coleo que lidera Nene Arguello, los fines de semana, usted va y encuentra un grupo siempre, siempre personas llegan en moto a meter vicio. Y la policía no hace nada. Y así sucesivamente en todas partes. Entonces, realmente, yo sueño que podamos construir sociedad y que haya un futuro para nuestras nuevas generaciones. Por esa razón, hay que hacerlo, Carlos. Hay que cumplir. Hay que fijar posiciones. Hay que mantener un carácter, demostrarlo. Pero todo, todo en pro al beneficio de la comunidad araucana. Otra pregunta en materia de seguridad, Camilo, es las cámaras de seguridad en Arauca. Desde que yo estoy ejerciendo el periodismo de que ubicaron las cámaras de seguridad, nunca hemos tenido una noticia, mire, capturamos a tal delincuente o capturamos a estas personas que estaban extorsionando con las cámaras de seguridad. O sea, las ubican, pero no les dejan recursos para mantenimiento. Carlos, tenemos del 100%, nada más funciona el 8% en cámaras. Primero. Segundo, la policía no tiene la logística para prestar el servicio porque no, ni siquiera han sido fortalecidos tampoco como institución. Segundo, tercero. ¿Sabe cuánto parte automotor de motos hay arrumadas porque no han tenido presupuesto para arreglarlas? Vehículos. Entonces, ¿qué hacen la plata de la 418? Lo que pasa es que también tenemos que ver cuáles han sido las inversiones de la 418. También tenemos que ver si realmente se han fortalecido las instituciones porque hemos sido y hemos tenido dos gobiernos en donde hemos visto la ingobernabilidad, hemos visto la falta de desarrollo de nuestro municipio de Arauca. Carlos, volvimos a retroceder. En vez de avanzar en lo poquito que se hizo en el gobierno de Luis Emilio Tobar, que realmente se alcanzaron y se hicieron unas obras contundentes que fueron muy importantes en cuanto a vías, las infraestructuras de colegio, en cuanto a todo lo que tenía que ver con la parte social, en estos cuatro años de Edgar Tobar y en los años anteriores de Piriche Benjamín Chocadagüí, al que desafortunadamente yo ayudé, porque debo reconocer mi error también y debo decirle a la comunidad araucana que yo también creí en el cuente con eso, pero no se confíe. Y que hoy por hoy, también con esta falta de gobernabilidad que estamos viviendo, nos hemos atrasado y estamos viviendo realmente un caos en nuestro municipio. Entonces, Carlos, dos cosas. Fortalecer las instituciones para poder brindar un servicio a la comunidad y ser objetivos en materia de seguridad. Dos, acabar con la policía corrupta, porque es que no podemos fortalecer a un cuerpo de policía si no acabamos el negocio que hay con los patrulleros al momento que llegan a donde los expendidores de droga, al momento que llegan a donde las ollas y no vemos resultados porque ya lo que hay es un presunto negocio entre ellos. Entonces, también tenemos que empezar a erradicar la corrupción de las instituciones. Esto es un trabajo que se nos viene y es un trabajo donde de manera mancomunada tenemos que empezar a dar resultados. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, estamos en la clave política hablando con Camilo González, candidato a la alcaldía Araucano. Camilo, en Serpa, en Serpa la han tomado como una caja menor, en Serpa la han tomado, es para pagar favores políticos, en Serpa, uno queda aterrado, hace poco me enteré que eso trabaja la mamá, la hija, la sobrina, o sea, casi toda la familia, o sea, se van a quedar con en Serpa la mayoría de la familia de los trabajadores de en Serpa. ¿Qué se va a hacer con en Serpa? Bueno, en Serpa, realmente, desde cuando yo fui concejal, es una empresa que viene presentando pérdidas. Es insostenible y es una empresa que no es viable por las malas administraciones que ha tenido y por lo que usted acaba de decir, por ser la cartera menor del pagadero de favores políticos, de las personas. Hay un tema muy importante y es que mientras en Serpa no llegue a un acuerdo con las convenciones sindicales, va a ser muy tremendo y muy difícil que la empresa pueda llegar a tener un tope para poder ser sostenible o por lo menos para dar un paso. Porque es que el fuero sindical es un fuero que es el que está y con el respeto de las personas del sindicato de en Serpa, porque hay muchas personas que me conocen y son personas que yo quiero, pero estamos hablando es de la parte institucional de, como alcalde, cómo veo a la empresa de en Serpa. Y es una empresa que ha sido sutilizada. ¿Cómo es posible que en Serpa no venda los servicios de agua en botellón, en botella, en bolsa? Que nosotros como en Serpa empresa no le estemos vendiendo directamente el agua potable a los complejos petroleros, a los pozos que están radicando, nosotros no estamos prestando un solo servicio que permita posesionar la empresa como realmente una empresa del patrimonio de los araucanos. Nosotros lo que tenemos es una empresa cojeando, que siempre depende del interés que tenga el administrador que llegue, y siempre es la que ha venido pagando los favores políticos. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cosas. La empresa debe para fiscales, la empresa tiene un problema judicial grandísimo en cuanto a demandas, la empresa no tiene una caracterización clara sobre los usuarios, porque hay muchos usuarios, Carlos, que están pegados de la tubería en Serpa y que no tienen esa caracterización porque no tenemos el contador que nos permita cobrarles el servicio. ¿El caso qué? De los asentamientos. Tenemos más de siete asentamientos en nuestro municipio, Carlos, que están pegados de la tubería en Serpa y no pagan agua. Eso está desangrando a nuestra empresa. También tenemos el tema de las personas que no pagan tampoco el servicio. Entonces, son muchísimas cosas realmente que la empresa tiene que empezar a mejorar y tiene que pensar realmente cómo vamos a cambiar y cuáles son los cambios que hay que hacer. Pero yo le digo algo, Carlos, mientras a Serpa no se le arregle o no mejore o el sindicato no se ponga la mano en el corazón con la empresa, va a ser muy difícil. Hay sueldos de siete, ocho millones de pesos. ¿Y no hacen nada? Personas que no cuentan ni tienen la capacidad o no cuentan por lo menos con los requisitos que exige la norma para cumplir con un perfil, pero están ahí en el sindicato ganándose siete, ocho millones de pesos. Aparte de todo, de los beneficios que tienen con los hijos que están en la universidad. Aparte de todo, de los beneficios que por antigüedad reciben todos los años. La persona entre más antiguo es en el sindicato y en la empresa, más plata recibe. Entonces, oiga, o nos ponemos la mano en el corazón y trabajamos para que saquemos adelante la empresa o simplemente, pues, como dicen por ahí, miremos a ver qué vamos a hacer. Porque ante la superintendencia de servicios, la empresa está, realmente está representando y está en muy malas condiciones. Que ha tenido buenos gerentes. Sí, la doctora Gleisa ahorita en estos momentos ha venido haciendo un buen trabajo. Ha venido viendo de qué manera puede enderezar la empresa. Pero es que no podemos vivir de una buena administración de cuatro años y ocho años con malas administraciones en la empresa. Es un tema muy complejo, pero es un tema que sí vamos a tocar en nuestro municipio. Siendo alcalde de Arauca, en nombre de Dios, sí lo vamos a tocar y le vamos a poner el pecho a eso. Ahora otra cosa, la planta que está votada. La de la UITI. Hay que meterle 40 mil millones de pesos. Le doy la suma. Ya van para 60 mil millones de pesos. Es más, esa planta tenía equipos. Los equipos de esa planta eran alemanes. De Alemania los equipos la dejaron desvalijar porque esa... Aquí hay un problema y quiero hacerle esa pregunta también. Aquí en Arauca hay un problema, que hay obras que se dejan, pero llega un nuevo alcalde, un nuevo gobernador y como no es de la corriente mía, entonces yo no sigo esa obra. Esa obra la hizo el señor Julio Enrique Acosta Bernal y su primo Hernando Pozo Parales. Y llegaron los otros mandatarios. No, eso lo hizo Pozo y Julio, entonces no metemos la mano. Y vea, hay fallos de responsabilidad fiscal que tiene un exalcalde por casi más de 50 mil millones de pesos. La casa más cara del mundo está en el municipio de Arauca. Y es la casa que le embargaron al exalcalde Luis Emilio Tobar por 54 mil millones de pesos. Esa es la casa más cara que hay, yo creo que en el departamento y en parte de Colombia. Y realmente es por eso. Por eso hay que tener cuidado con el tema del SERPA, por eso es que realmente hay que ver la parte jurídica. Fueron 40 mil millones que estaba obligado el doctor Luis Emilio Tobar a meterle a la planta. No invirtió los recursos porque no estaban los recursos, no habían los recursos para invertírselos. Y le, por desacato, la Contraloría le clavó de una vez, como decimos vulgarmente aquí en el Llano, el proceso por 54 mil millones, que es el que lo tiene inhabilitado y por fuera las contiendas electorales. Nosotros tenemos que llegar a ver qué vamos a hacer, Carlos, con eso. Nosotros tenemos que llegar a ver qué vamos a proponerle a los araucanos y a la empresa para poder recuperar y poner en funcionamiento esa planta que a mí me obliga la ley. Porque a mí me va a obligar la ley a invertir en los recursos. Y ya con una orden yo no puedo caer en desacato. O sea, yo no me voy a tirar mi vida política empezándola solo por incumplir la norma. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a finalizar con la siguiente pregunta porque hay mucha tela que cortar en su programa de gobierno. Más adelante, todavía nos quedan varios días, como dos meses para hablar más temas. Más adelante lo vamos a tener acá, Camilo, para ir buscando otros temas que tiene Arauca. Yo, antes de despedirlo, yo quiero preguntarle sobre el tema. No recuerdo quién dividió, si fue Piriche o Adaptal. Bueno, no recuerdo quién dividió. La oficina de prensa y cultura. Bueno, estuvo bien porque lo dividieron. Fue Piriche, el alcalde de Benjamín Chocahuay. Lo dividieron porque el de prensa no se podía dedicar a cultura, a dos cosas. O sea, asando dos pollos, pues él iba a quemar uno. Pero cultura está desaparecida. En su administración, ¿qué va a hacer? Y segundo, Benjamín Chocahuay dejó crear la Secretaría de Tránsito. ¿Qué se va a hacer con esas dos secretarías? Si cultura la van a crear como secretaría o va a crear como un instituto, como una asesoría. ¿Y la Secretaría de Tránsito la va a reactivar? Vea, Carlos. Nosotros en Arauca tenemos dos problemas ahorita. Y que la Secretaría de Tránsito me ayuda a mitigar ese problema. Nosotros en este momento en el municipio de Arauca estamos captando, por industria y comercio, nada más 10 mil millones de pesos al año. Y por el predial estamos captando nada más 4 mil 600 millones de pesos. Estamos hablando de 14 mil 600 millones. ¿Qué es lo que le está entrando de captación al municipio de Arauca? La Secretaría de Transporte del municipio de Arauca no solamente me va a ayudar a ponerle un orden a nuestro municipio en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte, sino que también me va a ayudar a que esos comparendos, a esas infracciones, no entren a las arcas de la gobernación, sino que entren a las arcas del municipio y así poder tener recursos para entrar a trabajar con las obras, a cumplirlos a los araucanos, a optimar recursos, porque es que quiero decirle al pueblo araucano que vamos a recibir una administración sin recursos, que nos toca salir a buscarlos, que nos toca estar bien relacionados y que cualquier peso que tengamos nos toca optimizarlo. Entonces, la Secretaría de Tránsito va. Es algo que vamos a recuperar, como muchos proyectos que también vamos a recuperar, que dejó el señor alcalde Tobar, que dejó el señor alcalde Benjamín Socahuí, proyectos buenos que quedaron con disponibilidad, con todo el proyecto de MGA, con todo, absolutamente todo, para poder llegar a hacer subidos a páginas. Nosotros no podemos seguir matando al pueblo de Arauca, llegando, parando los procesos e iniciando los procesos nosotros, porque es que todos los, cada cuatro años estamos retrocediendo. Nosotros no hemos tenido una continuidad que nos permita lograr el desarrollo que queremos para Arauca. Por eso yo sí le voy a dar continuidad a los proyectos buenos que dejaron. Yo sí voy a subirlos, yo termino los proyectos que ellos iniciaron, porque es que Arauca necesita verse desarrollada, verse segura, verse una ciudad también que se vuelva empática, porque es que nosotros perdimos la solidaridad hasta nosotros, entre nosotros mismos los araucanos. Entonces la Secretaría de Transporte va y para eso, para eso, quiero decirle al gremio de los taxistas, quiero decirle al gremio de los transportadores, que en cabeza de ellos como gremio, Carlos, es que va a salir el secretario de la oficina de tránsito. Yo me comprometo a darles la oportunidad a ellos de que pongan su secretario de tránsito para que trabaje de la mano con nosotros, porque ellos sí son los que conocen el flagelo del transporte, ellos son los que están viviendo el tema de la informalidad, el pago de los seguros, las cuotas de los carros en cuanto al tema de las empresas, cuando aprueban los cupos, cuando no los aprueban de los negocios, todo ese tipo de cosas. Carlos, diarios entran 370 motociclistas de Venezuela, Arauca, a mototaxiar, diarios por el puente, y nosotros tenemos que llegar a mitigar eso de la mano de los transportadores, no podemos que la informalidad acabe con lo poquito que tenemos nosotros en Arauca y es nuestro gremio de transporte, nuestro gremio de transporte, nuestro gremio de taxistas, que son los que nos representan, que es lo que tenemos visible, las empresas también que están visibles y todo eso. Y respecto al tema de la oficina de cultura, cultura es una oficina que maneja menos de 300 millones de pesos al año, Carlos, y yo creo que la transformación que nosotros queremos darle a nuestro municipio de Arauca es algo que va a ir de la mano con algo que es social y cultural. Y yo voy a invertirle los recursos y voy a rescatar la Secretaría de Cultura porque es que dentro de mi propuesta, Carlos, está cambiar la cultura ciudadana tan pobre y mediocre que tenemos nosotros mismos los araucanos. Aquí entre nosotros mismos hablamos mal de nosotros, nos empujamos, somos felices con las desgracias de nosotros mismos, no nos gusta ver progresar a nosotros mismos como araucanos. Si hay una mujer bonita que le está yendo bien en sus cosas entonces ya tiene un chugardaddy o ya tiene alguien que le está dando plata. Si vemos al vecino o a un hombre trabajando y echando para adelante o le está lavando plata al narcotráfico o le está lavando plata a la guerrilla o está traqueteando pero no somos capaces como araucanos de reconocer las virtudes de nuestros compatriotas, de nuestros parientes, de nosotros mismos. Nos estamos acabando porque la cultura de nosotros es esa, es una cultura canibalista y por eso mi administración se la va a jugar Carlos para empezar a construir una nueva cultura ciudadana que nos permita realmente empujar y ser unidos para lograr nuestro objetivo. Son las 7 de la mañana 34 minutos. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a esta sesión La Clave Política a través de nuestras redes sociales y la verdad pues más adelante vamos a estar hablando más con ustedes sobre temas que tiene su programa de gobierno y también sobre problemáticas que tiene Arauca y que usted en su administración tiene una solución puede ser a mediano plazo a corto plazo o a largo plazo gracias y la verdad le deseamos mucho éxito en su campaña política y vamos a estar más adelante hablando claro Carlitos gracias a usted gracias a su mesa de trabajo por abrirnos las puertas de este programa faltaron muchas cosas que realmente vamos a venir a hablar el tema de las inundaciones del dique de los boquetes que tenemos que arreglar los asentamientos el nuevo pevote exactamente el nuevo pevote que tenemos como tenemos que mejorar también las vías que hay y el dique vía dentro del pevote para poder invertir los recursos ganando nosotros Carlos lo primero que vamos a hacer nosotros en noviembre exactamente la salud el plan de gobierno en cuanto a materia de salud primaria que no solamente la S Alvarado de Castilla sino todos los centros de salud de los puestos de salud de los puestos de salud que tenemos en el municipio de Arauca en los corregimientos pero también Carlos hay algo importante que después vamos a hablar y es que en el gobierno Petro ya se permitió que la capital araucana pida el hospital nosotros vamos a pedir el hospital de Arauca o sea entraría que el hospital de Arauca nosotros lo maneje la alcaldía municipal certificando la Secretaría de Salud que nos permitiría canalizar y bajar recursos de orden nacional para que no sea la gobernación la que tenga todo eso sobre la espalda porque tiene todos los hospitales de los municipios y aparte que tiene todos los hospitales de los municipios también tiene la CS la unidad todo entonces toda la responsabilidad y la unidad está en quiebra prácticamente toda la responsabilidad de salud está en cabeza de la gobernación y nosotros lo que nos vamos a pelear es eso entrar a pelearnos el hospital de nosotros los araucanos para ponerle mano y para poder brindar una salud digna para todo el pueblo son las 7 de la mañana 37 minutos hablamos un buen tiempo con Camilo González candidato a la alcaldía de Arauca dando a conocer algunos ejes fundamentales de su programa de gobierno también problemáticas que tiene Arauca próxima semana o en los próximos días también seguiremos hablando más de otros temas como lo decía Camilo que son prioritarios para la capital del departamento de Arauca de Arauca de Arauca de Arauca y de Arauca de Arauca